Buenas tardes, este es SportLine Más Que Deporte con el honorable Alejandro García Padilla. ¿Cómo se siente en una crisis tan difícil y apoyar el deporte como lo ha hecho? Las palabras lo dijiste, el gobierno que más ha apoyado al deporte. Pues mira, es tener simplemente las prioridades claras, es saber a dónde uno tiene que invertir. Invertir en la juventud siempre trae dividendos positivos. De eso es de lo que se trata. Bueno, sabemos, nosotros somos una página virtual del área oeste. Hace ocho años atrás nos encontramos y quererles poder, me acuerdo de unas palabras que usted me dio, que si me lo proponía lo podría lograr, hoy en día pues dialogamos y se hicimos. Nosotros que somos del área oeste a veces somos un poquito desplazados. ¿Cómo usted ha ayudado tan grandemente también al área oeste en cuestión de los deportes? ¿Cómo lo ha apoyado? ¿Y cómo se siente que con el deporte rompe barreras? ¿No hay partidistas? ¿No hay nada político? Fue una promesa que hice, que el oeste no iba a ser la última parte de la campaña, que iba a tener el oeste en todos los renglones desde el principio. Algunas de las obras más importantes de mi gobierno están en el oeste, como el proyecto de Lufthansa, como el proyecto de Propra International, entre otros, que han creado miles de empleos permanentes y empleos bien pagos. Y también obras como esta en el deporte, no solamente en el área oeste costero, sino en el área oeste de la montaña. En lo que queda de ecuatreño, ¿qué es lo que tan en ara, que todavía diga? No lo he logrado, pero me lo voy a proponer y lo voy a lograr. Resolver la crisis fiscal, ¿qué le diga? Muchas gracias, gobernador. Seguimos.